Buenos días, perdón que moleste, ¿trayendo el correo? Trayendo el correo, sí, y además hoy tengo una entrega especial. Le he traído a domingo, por mediación de correos K Santander, el dinero que me pidió ayer. Desde la aplicación de su teléfono pide que le traigan dinero a domicilio. O sea, te obligas bajar al banco que lo tienes a unos cuantos kilómetros de aquí. ¿Cuánto lo has traído? ¿Puedo mirar? ¿Desde qué cantidad puedo traer dinero? Puede pedir desde 10 euros hasta un máximo de 500, para que se lo traigan a domicilio. Y la confianza que nos da a todos tener un cartero rural. Facilita mucho la vida a la gente y además también si vas a la oficina de correos, allí puedes hacer ingresos y reintegros. Y luego estabais dándole un poco la lengua también. Hombre, pues claro. Bueno, os dejo. Adiós. Adiós, hasta otro día. Adiós.